Justo antes de la Segunda Guerra Mundial, Hitler rompió ciertos tabúes, como haber recurrido al ocultismo y las sociedades secretas. La ANENERVE, una organización nazi asignada, entre otras cosas, a la investigación arqueológica y antropológica, encontró esto durante una expedición en Afganistán. Este objeto volador es llamado Vimana o Astra por los hindúes. Más aún, durante la exploración del subsuelo, por parte de los rusos y los chinos en 1927, trazas de una muy antigua explosión nuclear, fueron detectados. Ciertas capas sedimentarias habían sido atómicamente vitrificadas 50,000 años atrás. El mismo fenómeno, puede ser observado en los sitios, donde se realizan las actuales pruebas nucleares. Comprenderán que Hitler, gracias a estos descubrimientos, que él tomó muy seriamente, iba a abrir una caja de Pandora, que ningún país, amigo o enemigo, desearía cerrar después. Después, detrás de la trágica historia que todos conocemos, subyace una teoría, basada en la existencia de cuatro lunas, asociadas con un cuarto ciclo geológico. De acuerdo con Hans Robiger, autor de la teoría del hielo mundial, en la Tierra se han producido, cuatro semi-extinciones globales de vida, debido a la caída de una de estas lunas. Efectivamente, a medida que el satélite se acercó la gravedad cambió, y disparó una profunda mutación a nivel genético, creando una raza de gigantes muy inteligentes, que medían entre 3 y 4 metros de altura. Varias decenas de miles de años después, la Luna chocó con la Tierra. El impacto causó un significativo incremento, en el nivel del mar, y un invierno global de tipo nuclear. La raza de gigantes desapareció debido a que, la gravedad terrestre se incrementó, incapacitándolos debido a su gran tamaño. Hitler fue iniciado a estas doctrinas, y los contactos con el Tíbet en particular, fueron frecuentes. Los nazis buscaron contactar con sobrevivientes, de antiguas civilizaciones, custodios de antiguas tecnologías, como las antes mencionadas Vimanas. Una de estas civilizaciones esparció por todo el planeta. Más de 600 pirámides hechas de piedra, barro e incluso hierro. Estas pirámides están, casi todas, apuntando hacia la misma dirección. Todas están en proporción al número pi. Y todas situadas en nodos magnetotelúricos. Las más antiguas se encuentran en Asia. Dos de ellas están sumergidas. Una al sur de Japón en Okinawa. La otra al sur de Cuba. Ambas fueron construidas alrededor de, 12,000 años atrás. Inicié por este pequeño resumen arqueológico. Porque nuestra civilización es, la cuarta del ciclo descrito previamente. Si, ya sé que puede herir nuestro orgullo, saber que no somos, ni los primeros, ni los últimos. Entenderán que el estudio y comprensión, de los varios prototipos recuperados, fue de absoluta prioridad para asegurar, a los nazis la absoluta dominación de los cielos. Los aliados, en paralelo, se enfocaron en el control del átomo. Creando las primeras bombas nucleares. Estas bases secretas. Fueron el centro de toda la investigación. Supervisada por los nazis. En una de estas bases trabajó, Víctor Schauberger. Padre de los platillos volantes nazis. Schauberger encabezó la sociedad Brill. A cargo de la investigación antigravitacional. Él murió en 1958 en Texas. Mientras trabajaba bajo la protección de, los Estados Unidos. En el mejoramiento de sus propios platillos volantes. Los cuales desde entonces, se habían convertido en americanos. Rápidamente comprenderán que, el 70% de los fenómenos aéreos inexplicables. Son de origen humano. Y de ninguna manera extraterrestres. Una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial. Y la tecnología nazi saqueada sistemáticamente. Por americanos y rusos. El primer reto fue continuar la investigación nazi. De forma secreta. El programa denominado Proyecto Arcoiris. Especialmente conocido por el experimento Filadelfia. Fue a la prueba inmediata. El matemático John von Neumann. Quien colaboró junto con Albert Einstein y Nikola Tesla. Para la Marina. Tuvo éxito en teletransportar accidentalmente. Un destructor escolta de la clase Canon. El Useldrick GD-173. Estas fotos. Proporcionadas por Morris K. Gesub. Antes de su sospechosa muerte. Son los pocos testimonios existentes. De estos extraordinarios experimentos. Al mismo tiempo. La primera prueba con el prototipo. De tecnología indo-aérea. No pasó desapercibido. Los militares debieron encontrar una fórmula. Más eficaz que el secreto. Alrededor del mismo periodo. Kenneth Arnold. Piloto de la Fuerza Aérea y agente de la CIA. Lanzó la más grande operación de manipulación. Nunca antes orquestada. Al respecto de la existencia de los OVNIs. Hacer creer a la gente que los mismos no existían. No fue la solución correcta. Y fue claramente insuficiente. Desacreditar a los enemigos. Y atemorizar a la población. Con desinformación sistemática. Demostró ser mucho más eficiente. OVNIs y lo para humano. Fueron relegados al cine. La TV. Y la paranoia colectiva. Y no a lo científico. Como debiera haber sido el caso. En mayo de 1947. Los servicios secretos americanos. Descubrieron la existencia de una antigua. Nave voladora terrestre. Secretamente recuperada por los rusos. Que había caído en las montañas Altai. En la frontera con Mongolia. La tensión entre los dos bloques. Inmediatamente alcanzó niveles graves. El descubrimiento fue espectacular. Y para no quedarse atrás. El Pentágono junto con Nacía. Fraguaron un enorme embuste. Para convencer. Tanto a los rusos como al mundo en general. De que ellos también habían recuperado. Una nave en Roswell Nuevo México. En julio de 1947. Por supuesto. No era cierto. Pero el engaño funcionó. En febrero de 1949. Justo después del llamado incidente Roswell. Un ovni es fotografiado y filmado en la Antártida. Fue la primera foto de este tipo de objeto. En forma de cigarro. Apariciones posteriores ocurrirían en oleadas cíclicas. Al mismo tiempo el programa Apolo. Bajo la dirección de Werner Von Braun. Avanzaba exitosamente. Y el Dr. Braun. De ninguna manera recibía favorablemente. La exigencia de realizar experimentos paranormales. Que, sin embargo, tuvieron lugar. Durante ciertas misiones Apolo. Este es el último experimento conocido. Sobre la amplificación psíquica y telepática. Así como la detección de partículas Citron. Emitidas por un yo y hacia la cápsula Apolo. Pero esas pruebas fueron todas eclipsadas. Por la aparición sistemática de ovnis. Alrededor de los vuelos orbitales. Y los descubrimientos de. Trazos de civilizaciones sobre la luna. La NASA tuvo que enfrentar una avalancha ratos. Y embarazosas pruebas. La única solución fue meter todo dentro de la capa de. Secreto de defensa. En 1961 la directiva Jason. Crea un servicio especial de retoque de imágenes. Cuyo propósito era borrar cualquier indicio de existencia. De civilización o ruina sobre la luna. Especialmente en aquellas fotos destinadas. Al público en general y la prensa. El mes de junio de 1965. Apareció esto en el reporte de un satélite. En la zona de las Islas de la Decepción. Al sur de Argentina. Los rusos intentaron sabotear la operación de rescate. Sin lograrlo. A pesar de la violencia del enfrentamiento. El objeto volador. Finalmente fue llevado de regreso a la base Edwards. De la fuerza aérea. En Califinia. Y 10 años más tarde. La primera nave antigravitacional. De propulsión magneto-hidrodinámica o MHD. Hizo su primer vuelo de prueba. En el desierto. Alrededor de la base Edwards de la fuerza aérea. Donde varios prototipos fueron desarrollados. Los belgas tuvieron un vislumbre a esas llamadas. Apariciones OVNI en 1989 y 1990. El modelo involucrado fue un. Astra TR-3B o un XR-7 de forma triangular. Capaz de volar en absoluto silencio. A más de Mach 10. 12,000 kilómetros barra HR. Ahora me gustaría hablarles de. Otra aplicación completa de dicha tecnología. El bombardero B-2. Cuyo desarrollo comenzó en 1982. El bombardero oficial B-2 Stealth que voló en 1989. Sirvió de tapalera a otro B-2 no convencional. Que fue construido en paralelo. Este modelo ultra secreto. Utiliza entre otros un sistema de creación de plasma. Explotando el flujo de aire como generador MHD. Este sistema produce una ionización del aire. Alrededor del B-2. La cual suprime la resistencia del aire. A la vez que asegura la invisibilidad. A cualquier tipo de radar. Este bombardero nuclear. Ha volado desde hace 15 años a más de Mach 10. Puede dar vuelta al mundo en alrededor de 4 horas. Sin ser detectado. Naturalmente. Estas investigaciones militares van a dar origen. A innumerables derivados comerciales. Estos últimos 10 años hemos visto aparecer. Docenas de armamentos no letales. Como las bombas e o bombas electromagnéticas. Así como armas de microondas y láseres de potencia. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos. A través de la multinacional Raytheon. Decide invertir una gran cantidad de dinero. En un programa experimental llamado AAP. O programa de investigación de aurora activa de alta frecuencia. Un inmenso programa. Oficialmente la base en Alaska Gakona. Estudia la ionosfera. Pero en realidad. Las posibilidades de las instalaciones son enormes. Manipulación del clima. Detección profunda de bases subterráneas o depósitos. Creación de terremotos. Destrucción silenciosa de cualquier objeto remoto. Y lo más importante de todo. Manipulación del comportamiento humano. En 1996. Un satélite ruso descubre en la Antártida los restos. Casi intactos. De una inmensa nave espacial. Dejada al descubierto. Por el derretimiento de los glaciares. El estudio del hielo indicó que el accidente. Había ocurrido alrededor de 24.000 años atrás. Al mismo tiempo. Una erupción en las Islas de la Decepción. Antes mencionadas. Obliga a los rusos a pedir ayuda a los norteamericanos. Dada la urgencia e importancia de recuperar la nave. Al final. Repentinamente abandonaron todo. Y evacuaron la zona en pánico. El objeto fue finalmente destruido por los rusos. Otro grupo de investigación está convencido que. Los ovnis. Construidos por los americanos o por los rusos. Serán utilizados. Para llevar a cabo un falso ataque a la tierra. De origen extraterrestre supuestamente. Los medios prensa, TV, etc. Se encargarán del resto por supuesto. La motivación. Una vez que la sombra de la falsa amenaza. Terrorista internacional se haya disipado. La economía de guerra creada por los poderes. Que han sostenido al imperio de los Estados Unidos. Necesitará un nuevo enemigo para prosperar. La guerra en la tierra será reemplazada por una guerra. Espacial contra un enemigo supuestamente externo. La guerra en la tierra será reemplazada por una guerra. La guerra en la tierra. Y la guerra en la tierra será reemplazada por un enemigo. En el liderazgo del enemigo. Verный, viola en elambre. Sal eras pasada por un enemigo. La guerra en la tierra será reemplazada por el enemigo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.